El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que se mantiene un operativo de vigilancia por efecto de mar de fondo, en las costas de Oaxaca. El titular de la dependencia, a mando de Metro Borges Reyes, indicó que en coordinación con la Capitanía de Puerto, se estableció cerrar a la navegación de embarcaciones menores y actividades turísticas en los puertos de Huatulco, Puerto Escondido y Puerto Ángel. Señaló que los prestadores de servicios turísticos mantienen informada a la población acerca de los efectos que se presentan, así como las medidas de atención que deben atenderse debido al elevado oleaje que pueden inundar comercios y casas que se encuentran a la orilla de la playa. Indicó que las alertas de este fenómeno meteorológico se emitieron desde el pasado domingo, por lo que a partir del pasado lunes se cerró el puerto a la navegación. Este martes, por el incremento en el oleaje, se determinó cerrar los puertos de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido. Borges Reyes indicó que hasta el momento no se han presentado daños a restaurantes ni localidades cercanas a las playas de Oaxaca. Sin embargo, se continúa el monitoreo por parte de los delegados de protección civil en las zonas y del personal de capitanea de puerto. Por ello, exhortó a los prestadores de servicio a mantener alejadas de las zonas de playas sombrillas, camastros o mobiliario para evitar daños a su patrimonio, mientras que a los turistas se les pide no realizar caminatas en zonas de roca u orillas a la playa, así como mantener atención en niños y adultos mayores. El funcionario estatal solicitó a la población atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil de su localidad, así como de la capitanea de puerto, informó Denise Cruz con imágenes de Hugo Velasco.